Bueno, está con nosotros Víctor Luis, bienvenido. Muchísimas gracias, Raúl. Y en esta ocasión vamos a hablar de los mapas mentales para salvar la economía. Así es, fíjate que los mapas mentales, muy buenos días, buenos días, Amaranta. ¿Qué tal? Muy buenos días. Tiene la intención de que efectivamente podamos organizar mejor nuestras ideas, nuestros proyectos y todo aquello que tiene que ver con nuestro pensamiento para ser más efectivos. Y en este caso podemos utilizarlos, por ejemplo, para organizar nuestras finanzas, para organizar nuestra economía y todo aquello que tiene que ver con el día con día. ¿Pero qué es exactamente un mapa mental? Porque suena así como que algo muy complejo. ¿Y qué tiene que ver eso con que me alcance el dinero para ir al súper y al mercado? Así es, mira, los mapas mentales son una estrategia que nos permite organizar la información de una manera muy diferente a la forma lineal. ¿Tiene que ver con lo que estamos viendo en imagen? Exactamente, ahí tenemos, por ejemplo, un mapa mental que utiliza imágenes, colores, dimensión, totalidad, secuencia. Parece un dibujo de la primaria. Exactamente, porque fíjate que así es como generamos las ideas en nuestra mente. Lo que hacemos cuando estamos en la escuela, ahí tenemos, por ejemplo, un mapa mental de ambos lados de nuestro cerebro, donde generalmente en la escuela solamente utilizamos la parte izquierda de nuestro cerebro, que tiene que ver con las palabras, con la lógica, con la organización y con la crítica. Pero a través de los mapas mentales utilizamos la imaginación, la creatividad, los colores, la dimensión y la totalidad, de manera que utilizamos la totalidad de nuestro cerebro. Muy bien. ¿Y esto cómo se divide? ¿Qué tiene que ver como para poder planear esto que nos estás diciendo, que es como una cuestión más psicológica, con algo tan práctico como, no, me alcanza para ir al súper? En este caso, lo que hacemos con el mapa mental es que tenemos el recuento de toda la información en una hoja de papel y eso nos permite hacer, por ejemplo, un mapa mental de un presupuesto mensual de gastos. Ahí podemos ver de manera total cuánto de nuestros ingresos vamos a destinar, por ejemplo, al área de nuestra familia, al área de nuestro desarrollo personal, al área que tiene que ver con nuestra salud, que tiene que ver con la escuela, con nuestra formación profesional e incluso para planear un negocio. Entonces, si nosotros hiciéramos un mapa parecido a las ilustraciones que vimos, tendríamos que poner al centro yo y variar salud, familia, los artículos de primera necesidad, ir dando estas vertientes y hacer una organización. Así es. Por ejemplo, en el caso del proyecto es muy útil porque, por ejemplo, muchas personas requieren ser emprendedoras actualmente en nuestro país. Entonces, para planificar un proyecto lo que se hace es colocar en el centro de la hoja de papel el proyecto que tenemos y en las ramas directamente conectadas, por ejemplo, qué recursos tenemos, qué recursos nos faltan, qué alcance tiene nuestra idea, dónde vamos a comercializar nuestros productos o servicios, qué plan tenemos, por ejemplo, a corto, mediano y largo plazo de recuperación de nuestro dinero. Pero es muy diferente a que si lo tuviéramos en una sola lista, porque en la sola lista no vemos todos los factores, ni siquiera podríamos ver los puntos en contra. ¿Qué tal si nuestro producto realmente no satisface la necesidad de nuestro mercado? Ok. Y tú tienes más o menos una lista de estas vertientes porque a mí de primera instancia yo digo que yo me pongo en el centro y me dibujo como un árbol verde grande, frondosísimo. Y de cada una de las ramas voy sacando qué de mis gastos fijos, qué de las personas que me ayudan o los sueldos de mis empleados, los gastos de mi automóvil, bla, 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 bla. ¿Hay una manera de tener como hacer una prueba o cómo investigo cuáles son realmente todos mis gastos? ¿Pongo una rama para el gasto hormiga o para las propinas? Lo que pasa es que tienes que hacer un mapa mental de un presupuesto mensual de gastos, lo que son tus gastos fijos, tus gastos variables y lo que vas a ahorrar. Pero generalmente si no se tiene el mapa mental, la mayoría de las personas al utilizar las listas lineales, que es como habitualmente está acostumbrado a escribir, eso por sí solo repele mucho a nuestro cerebro, lo que son las palabras y las líneas y solamente la información lineal, hace que habitualmente nosotros no nos queramos hacer cargo de eso. Encontrar, cuando utilizamos colores, usamos imágenes, nuestro cerebro automáticamente comienza a enfocarse mejor. Sí, esa es la ventaja que los vuelve más atractivos. Por eso, lo que comentaba Maranta, que era como dibujos de primaria, pero por eso tiene esta intención, para que los colores, las ramificaciones y te den sentidos más importantes, alertas y también donde puedes encontrar si tu presupuesto está a favor o en contra. Claro, es que generalmente lo que sucede es que el mapa mental lo que ayuda es a cambiar la percepción. Los colores, las imágenes y la dimensión, lo que hace es que cambien nuestra manera, nuestra emoción con respecto a los temas. Por eso se emplean, por ejemplo, para resolver problemas matemáticos, porque cambia la forma en que habitualmente vemos las matemáticas, como el gris oscuro. Al cambiarlo a colores, automáticamente cambia la percepción que tenemos de la información. Igual con las finanzas, al cambiar los colores y las imágenes y la dimensión, lo que ocurre es de que cambiamos ese tema tan pesado en algo más fácil de manejar. ¿Y dónde te encontramos? Estamos en Facebook, como tu propio libro, y hay un número en el que nos pueden encontrar, que es el 5605-4347. Víctor Luis, muchísimas gracias. Gracias, Raúl. Seguro va a haber más incógnitas que tenemos, pero gracias por la información.